¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo soy su amigo Raciel Jr. Y el día de hoy, amigos, prácticamente vengo a exponerles si vale la pena o no el pase de batalla. En mi caso yo ya lo compré, sin embargo, no he subido nada de nivel, ya que apenas son la una. Fui por mi hermano a la escuela, entonces he tenido cosas que hacer, pero enseguida lo voy a subir. Pero aún así, fíjense que no se necesita jugarlo para decir sí o no, simplemente con echarle un vistazo. Así que vamos a exponer las cosas que trajo el pase de batalla o la temporada número 1. En primer lugar, como habrán visto en la imagen de Apex Legends, donde salía Gibraltar, ya sale ahora lo que sería Octane, la nueva leyenda que acaban de incluir, el cual, bueno, yo alguna vez filtré. Y muchos no me creían hasta ahorita que, bueno, ya es una realidad. La plataforma que habían incluido en Mercado, en la zona de Mercado, sí, prácticamente es su ulti. No sé si vaya a quedarse para siempre su, vaya, su trampolín ahí para, pues no sé, para cualquier tipo de diferentes juegos. Ahora, lo que sí me gustaron mucho sus skins. O sea, la verdad, sí están muy padres sus skins legendarias, en especial esta. Y bueno, sí, o sea, está muy bien este explorado el personaje. Sus poses también están chidas. Me gusta mucho esa idea de Exinyecta. La verdad es algo muy cool. Y en especial, algo que me gustó fueron sus dos eliminaciones, sus dos ejecuciones. La primera, esta. Y la segunda, la verdad, son muy, muy, muy buenas. Ya en Tyrant Fold 2 habíamos tenido una ejecución algo así, con el, vaya, también con el piloto que tenía, pues, estimulatón. Agarraba golpes así rápido a sus enemigos. Pero bueno, prácticamente eso es todo al respecto de la leyenda. Ahora, no sé si hacer un video aparte de él, hablando de él. Y bueno, en un trailer que habíamos visto, ahora sí vamos al pase de batalla. Vimos un arma muy rara, la cual ahorita voy a explicar qué es. Pero vamos a desglosar todo el pase de batalla, ¿ok? Primero que nada, tenemos bonificación de leyendas disponible. Lo cual nos va a dar... ¿Qué sería? Bueno, nosotros vamos a juntar puntos por cada... Cada... No, no, aún no entiendo esto, pero al parecer tenemos que juntar 25,000 puntos con las leyendas. Para tener una bonificación especial cada semana. Entonces vamos a tener que usar todas las leyendas ahora sí, amiguitos. Nada de que nos quedamos con una sola leyenda, no. Van a ser, eh... Vamos a tener que jugar con todos los personajes, ¿va? Ahora, nos quedan 90 días, 91 días exactamente, para poder seguir jugando. ¿Por qué? El pase de batalla nos incluye todo esto, ustedes lo pueden leer, pero yo se los voy a explicar. Tenemos tres meses con un día, a partir de hoy. Y bueno, podemos comprar niveles de experiencia, aunque también podemos comprar el pase de batalla premium. Aunque yo preferí el normal, yo prefiero jugar por mí mismo y obtener mis cosas. Y bueno, a nivel 1, al comprarlo, lo desbloqueamos en nivel 1, lo cual nos da 3 skins. O sea, estas, como les dije, no me gustan mucho. En la imagen no se veían tanto, pero ya una vez aquí en el juego, sí que se nota. Sí que... Sí que se ve la diferencia. O sea, chequen hasta la capa es diferente. O sea, hasta el color todo. O sea, sí me gustó. Entonces no me voy a quejar. Ahora, tenemos dos tipos de premios. Los gratuitos, de los cuales yo ya había hablado antes, aunque creo que no me di a entender bien. Los cuales van a ser para todo público, aunque no hayas comprado el pase de batalla. Todas las cosas grises que se ven, o todos los cuadritos grises que se ven, son gratuitos. O sea, aunque no hayas comprado el pase de batalla, lo vas a tener. Así que bueno, primero tenemos lo que sería un aspecto de la Triple Kit Take. También tenemos Apex Packs, tenemos registros de eliminación, más skins, tenemos lo que serían insignias, tenemos frases, tenemos Apex Monedas. Las cuales me parece que son, si las juntamos todas, son mil para comprar el siguiente pase de batalla. Eso la verdad se me hace muy bueno. Tenemos marcos y tenemos estos que son potenciadores de puntos. Ve, por ejemplo este, recibe más 5% del tiempo de supervivencia como puntos de pase de batalla extras por cada miembro del grupo en el pelotón. Las bonificaciones de los potenciadores de PB son acumulables. O sea, las podemos acumular y las podemos usar. O sea, son como un doble experiencia. Y algo de lo que quería hablar, que aún no se ve bien, que aún no encuentro por qué, las armas legendarias. También esta insignia está muy cool, a mí me gusta, me gusta cómo se ve. Ok, algo de lo que quería hablar es al respecto de los aspectos del rifle Havok. Tormenta de plata, ídolo de oro. Ajá, ok. Yo no sabía esto, no sé si las demás armas con sus skins legendarias cambian. Pero, lo que tenemos aquí al respecto de estas dos. Lo que vimos en el trailer del arma, que supuestamente iba a ser nueva, no. Son dos skins legendarias, las cuales, como estamos viendo ahí, tienen 3 fases. La primera fase está activa matando a una persona, la segunda matando a tres y la fase tres matando a cinco. No tengo ni idea de cómo funcione, no tengo ni idea de cómo se vea tampoco, pero eso está muy, muy, muy chido. Y bueno, creo que es todo. Como verán, muy adelante, pues no tenemos muchas cosas. Ah, y bueno, claro, también un skin para lo que sería Octane. Salió gratis para los que no vayan a pagar o no piensen comprar el pase de batalla. Bueno, pues tienen un skin, por lo menos, de Octane en esta ocasión. Los demás son, pues, este, registros de eliminación y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que no está mal, no está mal. Y, pues, yo creo que es todo al respecto del pase de batalla, no tenemos nada más. Octane vale lo mismo que Mirage y que Caustic, entonces, pues, no está mal tampoco. Vamos al pase de batalla nuevamente. Y, pues, creo que es prácticamente todo lo que tenía que hablar al respecto. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena, aunque veo que es mucho nivel lo que necesitamos para subir de nivel en el pase de batalla, eh. O sea, sí es jugarlo, o sea, a lo bestia, pero lo vale. Y miren, esta de acá arriba es la skin que yo les decía, que va cambiando. Pero, pues, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Es una pequeña review pequeña, pero yo creo que, pues, por lo menos es útil para aclarar muchas cosas. Ya que yo ayer también mostré algo de inconformidad porque, pues, sí, no se veía muy prometedor el pase de batalla con todo lo que nos mostraron. Pero ya una vez aquí, con todo lo que nos están ofreciendo, con los Apex Packs, con todo, todo, todo esto, la verdad, creo que está muy bien. Así que, pues, nada, chicos, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte si eres nuevo en el canal, dale like, comenta y comparte con tus amigos. Y, pues, nada, nos vemos en el siguiente video, pilotos y leyendas, más que nada. Nos vemos, cuídense, adiós.